las breves del turismo hoy diecisiete de marzo del dos mil veintitrés el secretario de turismo miguel torrujo marqués sostuvo una reunión con su equipo de trabajo para seguir coordinando los preparativos de la edición número cuarenta y siete del tianguis turístico a celebrarse en la ciudad de méxico también hubo una reunión importante con la mesa de trabajo de atención migratoria para seguir la coordinación de todos los asistentes nacionales e internacionales que participarán en el tianguis del diecisiete al veinte de marzo los ángeles verdes estiman brindar escuche usted mil ochocientos cuatro servicios que atenderán desplegarán doscientas catorce unidades y setecientos veinticuatro elementos así que si usted va a aprovechar este fin de semana largo le recomendamos revisar su automóvil si sale a la carretera no olvide descargar la aplicación de los ángeles verdes disponible para ios y android o recuerde también marcando al cero setenta y ocho no se olviden de asistir este fin de semana a la exposición del estado de chapas en punto méxico que estará vigente hasta el veintiséis de marzo de lunes a sábado de nueve a diecinueve horas y los domingos de nueve a dieciocho horas los esperamos